Música Hace muchos años que he sostenido a través de medios de comunicación, a través de mis escritos para distintos medios de prensa nacionales e internacionales, ahora casi no se puede ni hablar. Usted dice algo de Haití y lo primero que hacen es que le tumban el canal de YouTube, le tumban la cuenta de Facebook o de Twitter o de Instagram. Pero contacto, uno tiene que aprender a decir las verdades porque no podemos entrar en 2022, no podemos nosotros ser copartícipes de que el mundo se aboque hacia un nuevo estado de esclavitud. Por nada del mundo. Siempre he sostenido y he dicho que en Haití no quieren una solución al tema haitiano, lo quiere el pueblo, las víctimas. El pueblo haitiano es un pueblo víctima, como nos convierte a nosotros como dominicanos en víctimas, también porque tenemos que acarrear y echarnos encima toda esa problemática por compartir prácticamente un territorio vecino. Haití solucionada no es un negocio para las grandes potencias internacionales, no es un negocio para los mayores, para los más grandes integrantes de la Organización de Naciones Unidas. Haití estabilizado y resuelto no es un negocio para las grandes mineras internacionales, para las fábricas, los negocios de armamentos y de servicios. Observen esa imagen. Haití en crisis. Miren esa imagen. La comunidad internacional comienza a ver cómo quienes armaron a la población y bandas buscan una intervención armada. ¿Quiénes armaron a Haití? Estados Unidos. Entonces, ahora quieren intervenir porque se van a vender más armas y suministros. Observen esa imagen, supuestamente hoy en las calles. Me van a decir a mí que quiere salir a las calles y que no está siendo financiado. Observen esa moderna ametralladora. Ahora, un palo, un palo, señoras y señores. Observen ahí, un palo. Y con eso le quieren hacer creer al mundo que realmente esas protestas son espontáneas. Mírenlo ahí, eso fue hoy o ayer, ayer porque fue publicado hoy. Miren con qué están saliendo a las calles, aparte de los que sí están armados, organizados. Con palos agarrando eso como si fuera una ametralladora. Eso es una pantomima, un teatro para crear más problemas, intervenir. Y todos los servicios que procuran las tropas de intervención hay que comprárselos a grandes compañías vinculadas a los principales gobiernos del mundo. Quizás comenzamos a abrir los ojos. Oigan otra amenaza, no quiero que se termine el programa de hoy. Sindicalistas del transporte, o sea, choferes de vehículos principalmente que transportan a trabajadores del turismo de la zona este o turistas, están amenazando con entregar sus licencias si se les retira la licencia a Franklin Nín Pérez. Conductor del accidente fatal de Bávaro ya murió. Otro de los turistas, ya van cuatro. Estos sindicalistas están amenazando con entregar sus licencias si retiran la del conductor de Bávaro. Bueno, atención, yo considero que el presidente Abinader, el Intran, puede casarse con la gloria. Quieren retirarlas, entregarlas, entréguenlas hoy mismo que aparecerá quien quiera trabajar. Y a partir de ahora yo entiendo que debe haber un sistema que por lo menos una vez al mes, cada dos o tres meses, a cada chofer, y entonces los turistas solamente. No, señor, a todo el mundo de los sindicatos debería hacerse una prueba antidoping. Y para usted renovarle su licencia de conducir debería hacerse una prueba antidoping. Oiga bien, un señor que dio positivo a haber consumido cocaína ese mismo día, no tengo ni que decirles lo que realmente debería hacerse. Pero entonces, oigan con que amenazan, amenazando con ellos entregar sus licencias, si a este se les retira la licencia. Así no se puede, ese tipo de presiones, el gobierno, las autoridades, no pueden prestarse a dejarse presionar. ¡Gracias!